Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su señal mi corazón en toda esta canción cuán grande es él cuán grande es él mi corazón en toda esta canción cuán grande es él cuán grande es él al recorrer los montes y los valles y al ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial mi corazón mi corazón en toda esta canción cuán grande es él cuán grande es él mi corazón Son en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Son en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Son en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, al cielo desplendor. Te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en tono esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él.